hola hola coloritos lovers que tal están nosotros no estamos tan bien ya que ayer en la noche hubo un tsunami acá en la serena y lo bueno fue que estuvimos a salvo en la casa pero ocurrieron ciertas cosas y si es que no nos preguntan por qué él está con este parche es por la siguiente cosa que él se lo fue a contar ya que yo no estaba allí estaba durmiendo la cosa ocurrió así estaba en la playa con jo estaba en la playa con jo clara aurora oro luz mandarina limón gold y chocolate gold fucsia son la menta y colorín y lo que pasó con lo siguiente que iba todo bien pero en un momento empieza a temblar y empieza el terremoto que dicen que fue 6.7 pero fue 8. algo ya que esta cuestión fue más fuerte que el terremoto en el 2015 nos enteramos o sea nuestro tío guillén se enteró y lo que ocurre es que en ese momento se empieza a salir el agua y mis hermanos o sea los que acabo de pronunciar usaron el copito de transportador y pues a mí no me funcionaba y me vine corriendo hacia la casa por ahí en el circo de los dinosaurios me tropecé y me salió sangre aunque un mamá no me puso una bandita aquella que después se me salió pero yo seguí corriendo y llegué hoy recién hoy día a la mañana a la casa me sentía muy mal estaba muy preocupada por los squishies pero ellos están bien la silla roja se movió las chanclas se movió el bucecito se movió esta pantufla igual o sea se cayó esta mesa se cayó esta caja el gato de peluche la pobre angelina igual se roca en vez de acabar parado acabó acostado las cremas casi se caen estuvieron al borde acá a punta de caerse se cayó nuestro cuadro de cuando éramos guauas encima de ese lucho antimalismo se ve tan bien aunque es esa cosa de café de ahí la funko pop de chica casi se nos cae que en realidad la tenemos dos veces ahí está adentro de la caja y por acá la tenemos afuera de la caja chica porque siento que me regaló con mucho amor y cariño mi abuela margarita pero creo que me voy a demorar mucho en encontrarla y había unos monitos que andábamos coleccionando llamados minibus y te alcanzamos a tener cuatro ya que estuvo el tsunami y íbamos y sabía lo menos que nos salvamos de verdad nos salvamos porque si no de hecho el 2015 cuando fue el terremoto y el tsunami o sea yo fui la que más me asuste ya que me asusto cuando se viento a los globos con los fuegos artificiales con los terremotos y con quemadas me asusto con muchas cosas además que con esa montaña rusa de mariquita que hay en el seren aventura igual me asusto y lo que ocurre es que hoy no que iba a decir no importa no importa que se me haya olvido al menos que nuestras plastilinas se también hace alguna que nos le hizo puré la mamá de pascual o sea mi hermana el aplasto con su piel era nightmare el oso de faxnist 34 o sea el negro que ese es el que más nos da miedo pero igual no importa todo el tiempo estaba ahí esa bolsa hoy la buscaba tanto para jugar no importa los ratoncitos están bien rico no se ve tan bien voy a prender la luz ahí se ve rico que se movió y bueno este ha sido un aviso ya que quizá no le podamos traer más el tron hoy día o sea ya que muchos esperan muy ansiosos la parte 11 y la 12 aunque por si acaso colorita no muere o sea están están en riesgo de eso de hecho lo van a comprender aunque para hacer la parte 11 y la 12 necesitamos a una de nuestras tías que se va a hacer muy bien los vídeos ya que en una parte sale la canción fade death y ahora yo le inventé una nueva letra y en esa canción canta con colorito y colorida y en la venta de la muerte igual hay una al igual que en apocalipsis que no crean que es la segunda película la segunda es después de dark world viene thor ya saben en donde se destruye a scar aunque no es más el tron todo lo que es más el tron con el título que va después de todo en donde se destruye a scar si perdón así nos contamos en otros vídeos igual les habíamos dicho cuál es cuál serán los títulos pero exactamente lo que ocurre con el perrito de allí o sea este de acá no es lo mismo que pasó con recto sino que ahí su muerte era más larga y creo que en el cine muchos estarían llorando ya que fue el sacrificio de la vida ya que después de que matan a la naturaleza o sea quien representa a blue o sea y diría mamá le pasó este por chévelo y después de que hayan matado a él o sea y así como un ataque de rabia y la primera el morir es sofía y bueno coloritos lovers eso fue el vídeo de hoy no se olviden darle like comentar y suscribirse al canal y activar la campanita bueno bye y